¿Cómo te va? Buena mañana, mi nombre es Cristian García, un gusto poder entrevistarte. Hola, ¿qué tal Cristian? Un gusto, el llamado Turso y a disposición. Bueno, ante todo quiero decirte que Ricardo Paradiso, un gran amigo con quien anoche compartimos televisión regional en Deleprosos y Canadá, me pidió que te mande saludos y también quería felicitarte por el gran trabajo, Claudio, que venís realizando en esta gestión al mando del directorio del Autódromo de la Ciudad de Rosario y vi algunas entrevistas que ya te han realizado otros colegas, mucho trabajo, mucha gestión y los frutos se ven hoy, ¿no Claudio? Bueno, sí, en primer lugar agradecerte los saludos de Ricardo, un amigo, me gusta mucho el tango, entonces también lo admiro mucho como canta Ricardo. Y bueno, gracias por tu concepto, estamos trabajando mucho en un concepto de autódromo, donde por supuesto las competencias de automovilismo son lo más importante y lo sustancial, pero que también hemos tratado de incorporarle otras cosas al autódromo para que sea un lugar de la ciudad disfrutable, no solo por quienes nos gustan los autos, sino también para todos los ciudadanos de la ciudad de Rosario y de la región, porque siempre nos visita mucha gente también de localidades cercanas a Rosario. Claudio, te voy a pasar para que escuche las preguntas que tiene Daniel Perrier, un ser humano extraordinario, un gran amigo, un gran profesional, su metier es el automovilismo, así que te dejo con él. Bueno, gracias, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Daniel? Algo te gusta esto, ¿no? De los autos. Sí, sí, la verdad que, bueno, tantos años, ¿no? Y como muchos me preguntan, uno es técnico en automotores, después periodista, así que toda la vida vinculado al automovilismo. Y bueno, la verdad que estamos ante una seguidilla de carreras en el autódromo, porque estuvo el TCR hace un par de semanas atrás, una categoría internacional, una categoría sudamericana, y este fin de semana, bueno, habrá TC2000, así que la gente del automovilismo va a estar muy feliz, porque puede tener actividad de algo continuo, algo que estamos pidiendo siempre. Sí, hemos tenido, que vos lo has visto, el TCR sudamericano fue realmente una fiesta, con gran acompañamiento de público, con grandes pilotos, y una categoría internacional, nuevamente en nuestro autódromo, eso fue en el mes de abril, y ahora estamos teniendo la visita del TC2000. Le quiero comentar a vos, a Cristian, a los oyentes, que estoy aquí en el autódromo y ya se están armando los boxes, el podio, ya mañana van a empezar a llegar los primeros autos. Bueno, va tomando color esto, y para nosotros es muy importante, en el caso del TCR sudamericano, una categoría internacional, y en este caso, una categoría como el TC2000, que es de lo más avanzado tecnológicamente de nuestro país, y muy convocante, y con grandes pilotos, los tengamos este fin de semana en Rosario. Eso habla también de que las categorías importantes ven a nuestro autódromo como un autódromo importante que quieren visitar. Claro, y recordar lo importante que fue el espectáculo de esta categoría internacional, esta categoría sudamericana, el TCR, hace unos días, que también fue acompañada por las categorías de la región, como las categorías agrupadas, ahora una categoría nacional como el TC2000, y tengo entendido que, bueno, se apunta a hacer una carrera por mes en los próximos meses. Sí, queremos tener esa actividad continua en nuestro autódromo, también siempre pedimos la comprensión del propio Consejo Municipal, porque tenemos una limitación de seis carreras, que el año pasado nos acompañaron a hacer dos carreras más, el Consejo de la Ciudad. Esta es una situación inédita en el automovilismo argentino, solamente pasa en Rosario, que nos tiene que autorizar el número de carreras el Consejo Municipal, cosa que creemos que esto ya no debería ser así a futuro. Pero la idea es poder tener el mes próximo, en junio, el Top Race, eso ya está totalmente avanzado, las agrupadas federadas que siempre están en nuestro autódromo, y también estamos hablando con el TN y el Turismo Pista, con lo cual tenemos las grandes categorías nacionales, las vamos a tener todas este año, salvo el Turismo Carretera, que bueno, ya tiene el calendario del 2023 ocupado, veremos el año próximo, pero vamos a tener un muy buen ritmo de competencias, y también de actividades en el autódromo, como fue este fin de semana que pasó hace diez días, que fue autovisión, que fue todo un éxito, y también vamos a tener un clásico de nuestro autódromo, como es Motorfest, en el mes de septiembre. Así que tenemos competencias y otras actividades vinculadas al mundo del automovilismo. Claro, y le explicamos un poquito también a la gente, a veces, y aprovechando este programa, que también es muy futbolero y se habla de otros deportes, que lamentablemente, y como bien decía Claudio, hoy en el autódromo existe esa limitación de carreras, es como si un estadio de fútbol lo permitirían abrir para seis o siete partidos al año, o un restaurante podría abrir los seis o siete fines de semana, o sea, esa es la gran limitación que lamentablemente, y como bien decía Claudio, en forma única en el país tiene esa restricción ridícula, hoy el autódromo municipal de Rosario, ¿no? Así es, esto viene por un juicio de hace muchos años, en donde se delegó al consejo, algo que yo no estuve de acuerdo en aquel momento y tampoco estoy de acuerdo ahora, que el consejo tenga que regular la cantidad de carreras, esto lo que vos decís es tal cual, a muchos concejales que tenemos un buen diálogo, les decía, esto como si habilitamos una panadería, nos piden que funcione, pero podemos vender tres kilos de pan por día, es imposible, entonces es algo que tendremos que revisar, y como vos decís, somos muy futboleros, sé Daniel que vos también, seguramente Cristian, nos gusta mucho el fútbol, que es un deporte que marca la ciudad de Rosario, por historia y por presente, y también por proyección, pero también es una zona muy tierrera, que le gusta mucho el automovilismo de competición, y esto lo podemos medir por la gente que se acerca al autódromo, y lo podemos medir también por la cantidad de pilotos y de preparadores y de equipos que hay en la región, no solo en Rosario, sino muy cercano, en Baigorria, en Gobernador Galvez, en fin, en distintos lugares, Totoras, Vigan, estoy diciendo, Casilda, donde hay grandes equipos que compiten a nivel nacional, muy cerca de Rosario y en nuestra región, y esto quiere decir que hay un público para el automovilismo, y estos equipos que mencionaba, de lugares donde hay equipos importantes, además de Rosario, también requieren de pistas para poder probar, y tampoco podemos hacer pruebas por esa limitación, entonces estos equipos que generan mano de obra en la ciudad de Rosario y en la región, que generan ingresos, que generan movimiento económico, tienen que ir a probar a Paraná, a Altagracia, a San Nicolás, y no lo pueden hacer en un autódromo que les queda muy cercano, imaginemos el equipo de Leo Larrauri, que está en Baigorria, agarra la autopista en 10 minutos, está en nuestro autódromo y están trabajando. Bueno, esto también queremos que se puedan hacer pruebas en nuestro autódromo. Entendemos que ya se va comprendiendo, tenemos un buen diálogo con las vecinales de la zona, y van entendiendo que el autódromo está, que el autódromo va a quedarse, y el autódromo tiene que tener actividad. Así que estamos trabajando mucho para eso también. Muy bien, y por lo pronto mañana se presenta oficialmente el TSE 2000 con la conferencia de prensa. Así es, Daniel. Mañana a las 12.30, en la propia municipalidad de la ciudad de Rosario, vamos a tener la conferencia de prensa, en donde van a estar cuatro pilotos, va a ver, tenemos confirmado, hasta el momento sé de Arduzo, de Facundo, que va a estar, y no me acuerdo de otros pilotos, pero ya vamos a confirmar esto. Van a estar las autoridades de la categoría, seguramente algunas autoridades municipales, y bueno, estaremos la gente del autódromo, para darle difusión a esta categoría, para estar en contacto con la prensa, y seguir convocando para que pueda ser un buen marco. Esto me gustaría agregarlo, de que el automovilismo, por supuesto, quienes nos gustan las carreras disfrutamos mucho de la competencia, de la pista, lo que pasa en la pista, pero también es un espectáculo que está pensado con patios de comida, con música, con otro tipo, con una exhibición estática y dinámica de autos antiguos, es decir, es muy disfrutable, y el predio está muy bien cuidado, y hay mucho verde, es muy disfrutable por toda la familia, no solo por el que le gusta el automovilismo, sino por aquellas personas que también vienen a buscar un día al aire libre, con un espectáculo que, de nivel nacional, como es el TC2000, y el entorno de todo lo que sucede fuera de la pista. Y recordemos que la actividad del sábado va a ser con entrenamientos y pruebas de clasificación, y el domingo las finales, ¿no?, para el TC2000 y el TC2000 series. Así es, ese es el cronograma, está pensado de esa forma, y también advertimos para el público que no es habitué de las competencias, que la entrada es para los dos días, el valor de la entrada, comprende tanto sábado como domingo, se puede utilizar para los dos días, o uno, como uno quiera, pero quiero decir, quien quiera disfrutar a pleno puede venir por el mismo precio, tanto el sábado a ver las pruebas, disfrutar de los boxes, de un día al aire libre, y el domingo las competencias. Va a acompañar el clima, afortunadamente, el fin de semana, la gente que quiera conseguir su entrada, lo puede ser, bueno, a través de la plataforma del autódromo, o, si no, directamente, cuando llega el autódromo, puede sacar su ticket, su entrada ahí en el predio, ¿no? Sí, se puede buscar por la página del autódromo, por la etiquetera Turbo Entradas también, y si no, acercarse aquí al autódromo el día de la carrera, a partir del día de mañana, y del viernes, sábado y domingo, están las boleterías para sacar las entradas aquí en el autódromo, que sabemos que mucha gente prefiere, a lo mejor, venir directamente, entonces va a estar montado todo para que puedan entrar, sacar las entradas aquí mismo. Y entendemos que va a ser un muy lindo espectáculo, con un clima, tanto va a haber un lindo clima, y también un lindo clima que la gente y los autos le agregan a esto. Bueno, buenísimo, buenísimo. Cristian, no sé si se podrá conseguir algunas entraditas para sortear ahí en el programa, si te queda alguna otra consulta. Sí, sí, ya Juan me ha dicho, quien maneja prensa, comunicación, que vamos a tener acceso a cuatro entradas que vamos a sortear aquí en el programa. Yo quisiera también, Claudio, aprovecharte, porque este programa de Leprosos y Canallas, que es una producción que está al servicio de los rosarinos desde el año 2010, en radio, en televisión, en revistas, en páginas web, en redes sociales, a veces también tocamos el tema político, porque yo siempre digo que ser humano no es un ser político, como también todo ser humano, yo pienso, somos seres religiosos. Y más de una vez, con Luisito Castro, periodista del diario Ovasión, hablamos de los políticos. Y sé que sos abogado, que siempre tuviste vocación de servicio, que has tenido y tenés siempre una muy buena relación con Jorge Boazzo, con el intendente Pablo Hapkin, gente que siempre está predispuesta para resolver situaciones. De hecho, hablé con el intendente hace unos días atrás y me resolvió un inconveniente personal de manera rápida. Qué lindo cuando el político está al servicio de las necesidades de la gente y con gestión se llegan a resolverse los inconvenientes, ¿no, Claudio? Sí, totalmente. Nombraste a dos, además de correligionarios, de amigos, en el caso de Jorge y del actual intendente Pablo Hapkin, dos personas que respeto muchísimo. Y sí, la política tiene que ser eso. Lamentablemente se ha distorsionado mucho y hay un descontento con la política que creo que se lo ha sabido ganar en algunos casos, pero hay que saber que se está para eso, se está para resolver las cuestiones del ciudadano que son las mismas que uno debería tener. Esto yo sé de la falencia del transporte público porque estoy con la tarjetita tomando el ómnibus y mis hijos también. Sé de qué puede suceder en educación pública porque mis hijos se están formando y se han formado en la educación pública. Entonces, esa cercanía con el ciudadano, no sentirse distinto, creo que es muy importante, que hay que resolver las cuestiones y que hay que tener una proyección de futuro, de dónde queremos a Rosario. A mí me ha tocado el autódromo. Bueno, una proyección de futuro, de dónde queremos colocar el autódromo. Y también pensar la ciudad de Rosario como metrópolis, pensarla como región y saber proyectar esto para beneficio del conjunto de la sociedad. La política pública tiene un primer punto clarísimo, que es responder al interés general, en este caso, del ciudadano de Rosario. Claudio, gracias por la entrevista. Que sea todo un éxito todo lo que se viva con el automovilismo aquí en este fin de semana. Seguramente muchísima gente de Rosario, de la región y de distintas provincias se acercarán a disfrutar del TC2000. Te dejo un gran abrazo y éxitos en todo lo que queda y resta de este año. Bueno, muchas gracias, Cristian. Te digo que escucho el programa y lo sigo. Estoy en una de las veredas, lógicamente, ¿no? Desde leprosos y canallas estoy en una de ellas. Pero te felicito también por tu trayectoria y lo que estás haciendo con tus programas. Lo mismo que Daniel, que hace mucho tiempo nos conocemos por esto del automovilismo. Gracias, Claudio. Un abrazo enorme. Abrazo. Gracias, Claudio.